Sábado de la primera semana del tiempo ordinario Evangelio y lecturas del día sábado 15 de enero del 2022 Primera lectura Lectura del primer libro de Samuel Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Kis Era de gran valor Tenía un hijo llamado Saúl Joven y de buena presencia Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro Un día se le perdieron las burras a Kis Y éste le dijo a su hijo Saúl Toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salizá Pero no las encontraron Atravesaron el territorio de Saalín y no estaban allí Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel El hombre de Dios Cuando Samuel vio a Saúl El Señor le dijo Este es el hombre de quien te he hablado Él gobernará a mi pueblo Saúl se acercó a Samuel Que se encontraba en la puerta de la ciudad Y le dijo Indícame, por favor, dónde está la casa del vidente Samuel le respondió Yo soy el vidente Sube delante de mí al lugar sagrado Y quédate a cenar conmigo Mañana temprano te despediré Después de decirte todo lo que está en tu corazón Al día siguiente, muy temprano Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite Y lo derramó sobre la cabeza de Saúl Después lo besó y le dijo El Señor te ha ungido como jefe de Israel Su pueblo Tú reinarás sobre el pueblo del Señor Y lo librarás de los enemigos que lo rodean Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 20 De tu poder, Señor, se alegra el Rey De tu poder, Señor, se alegra el Rey Se alegra con el triunfo que le has dado Le otorgaste lo que él tanto anhelaba No rechazaste el ruego de sus labios De tu poder, Señor, se alegra el Rey Lo colmaste, Señor, de bendiciones Con oro has coronado su cabeza La vida te pidió Tú se la diste Una vida por siglos duradera De tu poder, Señor, se alegra el Rey Tu victoria, Señor, le ha dado fama Lo has cubierto de gloria y de grandeza Sin cesar le concedes tus favores Y lo colmas de gozo en tu presencia De tu poder, Señor, se alegra el Rey Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 2 Versículos del 13 al 17 En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo A caminar por la orilla del lago Toda la muchedumbre lo seguía Y él les hablaba Al pasar, vio a Leví Mateo, el hijo de Alfeo Sentado en el banco de los impuestos Y le dijo Sígueme Él se levantó y lo siguió Mientras Jesús estaba a la mesa En casa de Leví Muchos publicanos y pecadores Se sentaron a la mesa junto con Jesús Y sus discípulos Porque eran muchos los que lo seguían Entonces unos escribas De la secta de los fariseos Viéndolo comer con los pecadores Y publicanos Preguntaron a sus discípulos ¿Por qué su maestro come y bebe En compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto Jesús les dijo No son los sanos los que tienen necesidad Del médico Sino los enfermos Yo no he venido Para llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión La predicación de Jesús La predicación de Jesús está en armonía Con su vida de cada día Anunciar el Evangelio Es tan cotidiano Sencillo Y trascendente Como caminar por las orillas Del lado de Galilea Y la proclamación y la proclamación del Evangelio Es algo tan sencillo y fascinante Como hablarle a la gente Pero su hablar es un hablar de los misterios del reino De la paternidad de Dios De su amor sin límites De su misericordia sin igual Y la predicación de Jesús Se encamina a la creación de una comunidad En torno suyo Jesús es el centro de la vida de la iglesia Así como el Padre es el centro De la vida de Jesús Y a esa comunidad de amor eterno Somos invitados Los que seguimos a Jesús Seguir a Jesús significa Dejar atrás todo aquello Que nos ata al mundo Para comenzar una vida De atadura a Dios Jesús no nos llama e invita Por nuestra vida virtuosa Sino porque sabe que sin Él Nuestra vida no tiene sentido Que Dios nos bendiga a todos Amén Amén